Super Stereo Pirate Radio Super Stereo Pirate Radio presenta Ahora los sábados por la noche serán Power Beat Este sábado a partir de las 10 de la noche Y solo en Super Stereo Pirate Radio Pirate Radio Pirate Radio DJ Hyper en las torno-mesas Un poquito para trapo, un favor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás escuchando a DJ Hyper en las tornamesas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!